Considere la tabla adjunta, la cual se refiere al lugar de procedencia de un grupo de estudiantes de la Academia Convexa. ¿Cuál es la provincia que corresponde con la moda del estudio? Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Vean que de Cartagua hay dos estudiantes, de San José hay 11, de Heredia hay 6 y de Alajuela hay 1. ¿Cuál es la provincia donde hay mayor frecuencia? En San José. Por lo tanto la moda es opción B.